Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal y madre mía con la forma en la que estamos acabando este año 2020, un año 2020 en el que nos ha tocado vivir cosas para las que nadie nos había preparado, pero la verdad es que en este final de año estamos viviendo multitud, multitud de sorpresas y noticias inesperadas que sin ir más lejos, fijaos la publicación que acaban de publicar hace apenas una hora, son las 5 y 9 de la tarde, ahí está, fijaros hace cosa de una hora, aquí cogemos foco, el Orbea Factory ha, por lo que yo intuyo aquí, despedido o se está despidiendo de alguna forma, un hasta luego como ellos dicen, de Tommy Miser, pero esa noticia no viene sola porque otro de los corredores insignia, digamos, de la marca Megamo, que hasta ahora había estado corriendo bajo su marca y que la verdad que es un corredor con muchísima, muchísima proyección, también ha publicado, que este corredor es Jofre Kuyel, ha publicado que va a dejar también la estructura de Megamo, entonces a estas alturas de año ya sabemos que estos dos corredores, dos corredores referentes, conocidos por todo el mundo dentro de lo que es el cross country, digamos, el mountain bike y en caso de Tommy Miser, pues también el ciclocross y Jofre Kuyel también, que también ha hecho ciclocross, pues sabemos que van a dejar sus respectivas estructuras ciclistas y ponen rumbo, no sé si al mismo equipo o a equipos diferentes, pero el caso es que van a dar un giro a su carrera. Entonces, la verdad es que ya nos había sorprendido bastante que David Valero, por ejemplo, recalara en la estructura del BH Templo Café junto a Coloma, Pablo Rodríguez y Rocío, que luego también han montado un proyecto sub-23 y también nos había sorprendido también por otro lado el hecho de que Mantecón, el actual corredor con mejor clasificación dentro del ranking UCI de cross country, pues también dejará la estructura del cross, que en este caso, pues digamos que el MMR lo que había hecho era un cambio de cartas, ¿no? David Valero por Mantecón. Entonces, teniendo en cuenta este ecosistema, este panorama, la verdad es que las posibilidades de hacia qué equipos puedan ir estos corredores se me antojan bastante, digamos, limitadas. Si tenemos en cuenta que Megamo no ha decidido dar continuidad a su proyecto de corredores en Copas del Mundo, pues porque sin ir más lejos, Claudia Galicia ha dejado de correr, digamos que se ha retirado el ciclismo y Joffre Cuyel deja la estructura del equipo Megamo, es decir, entiendo que ya no van a estar presentes en Copas del Mundo, pues la verdad es que si realmente tenemos en cuenta que van a seguir con ese tipo de calendario, hay muy pocas posibilidades. La primera pasa porque realmente empiece a hacer una carrera profesional en la parte de Joffre, que pueda recalar en equipos, pues digamos, tipo Cannondale o tipo cross, que ahora por ejemplo con el tema de Mantecón también había dejado una plaza vacante o algún equipo tipo Mondraker, pero yo me debería decir que igual van por ahí los tiros, ¿no? Que muy probablemente a lo mejor pues tire por un Mondraker, lo cual si tenemos en cuenta que Mondraker está haciendo este tipo de movimientos, a lo mejor también estaríamos viendo cómo en poco tiempo, casualidades de la vida, se está anunciando que dos corredores dejan sus estructuras y a lo mejor pudieran coincidir. Bueno, entonces ya os estaba diciendo que yo creo que veo bastante claro que pues un corredor tipo Joffre pues pueda recaer bajo una estructura tipo Mondraker o pues como fue el caso de Vlad Daskalow, pues que algún equipo tipo Trek, ¿no? El cofactorio, algún equipo pues de segunda, pero que realmente tenga presencia en Copas del Mundo, pues acabe fichando por un corredor como Joffre, porque ya os digo que es un corredor con mucha proyección, que ha hecho podios en Copas del Mundo en categorías inferiores y la verdad es que es uno de los corredores llamados a tener un nombre y ser un referente dentro del cross country olímpico aquí en España. Pero lo que más nos mosquea realmente, que yo creo que también es en lo que más estamos interesados, porque también es la figura más mediática dentro de lo que cabe, ¿no? Y sobre todo por el equipo que deja atrás, que es el Orbea, pues es el donde creemos que pueda recaer Tommy Miser. La verdad es que de todos los movimientos estos que estamos comentando es el que me deja más fuera de juego, porque la verdad es que, como decían en el propio comunicado desde el Orbea Factory, pues Tommy ha de alguna forma reactivado su ilusión y sus ganas por el ciclismo gracias a Orbea y de la mano de Orbea, mejor dicho. Y la verdad es que había hecho proyectos muy, muy, muy chulos, sin ir más lejos el que había hecho de descender el Climanjaro con la bicicleta. O sea, a mí me parece que Tommy Miser, más allá de lo deportivo, también ha sabido reinventarse hacia un punto de comunicación, lo cual creo que era un punto muy a favor de Tommy Miser. Pero sí que, por ejemplo, ha habido detalles por parte de Orbea que no sé si luego esto puede haber influido en la decisión o no, de que pues igual a lo mejor se han centrado en otras figuras, pues más tipo Ivón Zugasti o Alexis Pargaro o los fichajes de Purito o Livilla, etcétera, etcétera. Sí que me sorprendió que, por ejemplo, una cosa tan evidente como una persona que ha conseguido un doble campeonato del mundo en un mismo fin de semana, que si no me equivoco es algo que no tenía precedente, que no se había visto de momento en la historia del ciclismo, pues como, por ejemplo, no tenían una diferencia desde Orbea, desconozco absolutamente si ha sido una cuestión hablada o no, pero sí que me ha sorprendido desde el punto de vista de espectador, pues ver cómo, por ejemplo, no le hacían una bicicleta, pues yo que sé, o bien la de montaña o bien la de carretera, pues con los colores típicos, ¿no? De campeón del mundo, el blanco, con el arco iris, etcétera, etcétera. Cuando luego, por ejemplo, sí que habíamos visto que, pues en años anteriores, sin ir más lejos, Ivón Zugasti y Alexis Pargaro, por ejemplo, hicieron una bicicleta dedicada a la Cape Pepe con el tema este del leopardo, etcétera, etcétera. No sé si ha tenido que influir, si son casualidades, pero la verdad es que cuando el río suena, agua lleva y muy probablemente nos estemos perdiendo algo ahí detrás de toda esta trama de Tommy Miser, que la verdad es que yo creo que todavía tiene recorrido, así que, bueno, este vídeo, bomba, exclusividad, etcétera, etcétera, lo dejamos aquí y dejamos abierto, pues muy probablemente, un segundo vídeo para comentar más en detalle cuál es ese equipo, que es el que todavía no tengo del todo claro, hacia el cual va a recaer Tommy Miser. Yo creo que los tiros probablemente podrían ir, pues, por el propio Mondraker también, que realmente se esté marcando una jugada maestra y al ser una marca nacional, pues, que esté de alguna forma, pues, recuperando a Tommy Miser, porque recordemos que cuando hacía descenso, corría, o sea, ha corrido, digamos, con la marca Mondraker. Entonces, realmente creo que sería una jugada maestra y que si encima añadimos la posibilidad de que Yofra Cugiel también pueda recaer sobre esta estructura, pues, es una de las marcas que vamos a tener que tener muy, muy, muy en cuenta. Ya no sólo por la parte de producto, que considero que también están haciendo muy buenos productos, sino también por la parte de comunicación y redes sociales, ya que a través de Tommy Miser, que siempre nos está sorprendiendo con contenidos creativos y tal, que siempre le da una vuelta de tuerca, pues, seguramente vaya a tomar hoy un cáliz la comunicación, pues, es muy, muy, muy interesante, que si la apoya con gente a nivel audiovisual como Horacio Cabilla o Cabot Media, pues, ya os digo que nos va a seguir sorprendiendo. Esa es mi porra, yo creo que por ahí van a ir los tiros, pero como os decía, lo vamos a dejar para un segundo vídeo. De todas formas, aquí, si hay alguno de los seguidores de este canal que tenga información privilegiada, yo os animo a que lo compartáis aquí abajo en redes sociales y que también, pues, sirvamos para debatir, ¿no?, sobre qué creéis que va a suceder con estas dos figuras, hacia qué equipos creemos que van a ir, ya que lo que sí que es cierto es que van a dejar sus respectivos equipos. Este vídeo, ya sé que se escapa un poco de la temática habitual del canal. Hace cosa de un año también, con el tema de Purito y Olivilla, pues, hicimos más o menos lo mismo y es un vídeo que funcionó muy bien y que aunque la mayoría de gente estéis o seáis reacia a este tipo de contenido de salsa rosa y tal, creo que generalmente interesa bastante la debate y yo, pues, desde el punto de vista de comunicación, ¿no?, que es a lo que me dedico, pues, como lo veo muy interesante, he decidido compartirlo con todos vosotros. Así que, aquí vamos a dejar este vídeo. Lo que os decía, os emplazo muy probablemente para un segundo vídeo de cara a conocer la decisión final que seguro que el día 1 de enero ya la podremos conocer y, nada, como os digo siempre, tú y yo nos vemos en el próximo vídeo y, mientras tanto, a disfrutar, chavales. ¡Gracias!